¡Suscríbete al canal! Bueno, 472-4494, viene encuesta hoy, señores. Sí, viene encuesta. Don Miguelo, señores, don Miguelo colgó un video en donde mostraba un adelanto, que podría ser el remix de la canción Mataibe. Señores, un palo, un básico de don Miguelo. Entonces el hombre quiere traer esta canción de vuelta. Entonces pidió al público que le comentara sobre cinco saltistas urbanos, cinco, para el ritmo de Mataibe. ¿Qué usted cree, señor? Lo primero es, lo primero es, vamos a evaluar el ritmo, el color, el contenido del tema Mataibe. ¿Con qué vendría, claro? ¿Verdad? Vamos a evaluar el Mataibe original. A ver quién cae ahí. Buena idea. ¿No entiendes? Es un reggaetón, señores. ¿Quién se puede votar ahí? Eh, 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 eh. Poeta que yo quiero. Me parece bien. Mozart me parece bien. Omega. Omega, que es como mambiado ese. No, no hace nada, Michael. Me gusta, medio cruzado. Tan cruzado, no perdida, Michael. No, cruzado la victoria. Señores, no vamos a predisponer el público, Sandy. Vamos con el pueblo, Sandy. En el pueblo, el pueblo, Sandy. En este mano. Para la gente que lo llame, entonces. ¿Qué artista pudiese, entonces, montarse en este remix? ¿Verdad que sí? De Don Miguel o Mataibe. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Sí. Saludos. Tú sabes, hermano mío, siempre Lápido y Consciente. Lápido y Consciente, dice él. Adelante. Vamos ya. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello. Dime, hermano. El Lápido y Consciente. Dice el Lápido y Consciente, él, Sandy. El Lápido y Consciente, dice él. Vamos a ver qué dice la gente. Hello. Sí, bueno, óyeme, que lo ligue, que meta a dos puertorriqueños, y por lo menos tres dominicanos, por lo que sea ligado, para que sea la mente nacional del día. Oh, bien. Bueno, ahí está. Reiteramos, viene por ahí, se aproxima, lo que podría ser el remix de Don Miguel, o el tema de Don Miguel o Mataide. Entonces, la gente que nos llame, y que nos diga al público qué artistas pudiesen encaramarse en este remix, señores. ¿Verdad? Vamos a ver, 472-4494. Vamos a ver qué dice la gente. Hello. Hello. Buenas noches, tipo de cascudo. A los pobres, a los chavos. ¿Qué tenemos? Eh, yo creo que J.M.Tree. J.M.Tree, sí. Bien, bien. ¿Y por qué no lo dijeron bien cuando lo dijeron en lápiz ahorita? Hello. Yo dije bien. Chelo Cha. Dice que es Chelo Cha. Chelo Cha. Chelo Cha, dice él. Chelo Cha, síguelo. Dice que es Chelo Cha. Vamos a ver la gente que nos llame, señores. Vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hola, ¿quién está ahí tú? Hey, el chico Sandy. Hey, pero hermano, ¿qué es lo que hay? Tranquilo, tranquilo, óyeme. Los lápizes que se estén quietos, que el lápiz no cabe ahí. ¿Y quién? Ahí cae. Un Marvin. Un Mozart. Sí, que vamos a hacer curar mucho los temas. Y ya después de ahí, crees que ustedes quieran. Pero el lápiz que se cuide. Dice lo que le, dice lo que le pasa a este muchacho. Pero está rebosado, güey. Está rebosado. No, y en esta semana, por Dios. Perfecto. El lunes santo. Esa maldad y ese odio. Hello. Hola. Un lunes santo, eh. Muy buena. Dale. El portal Callejero puede estar en el ritmo. Bien, bien, puede estar. El portal Callejero puede estar ahí. Puede estar ahí. Vamos a ver. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Gente del Cibar. ¡Bao! ¡Bao mío! ¡Saludos! Hola, buenas tardes. ¿Cuál es? Oye. El gente se lo ya sabe. Se lo echa a Mosa y Seque Bicini. Ya, ¿por qué mezcla? Ey. Se lo echa a Mosa y Seque Bicini. Dice ella. El fuerte. Se lo echa a Mosa y Seque Bicini. Oye, es el tema de Don Miguelo. El tema de Don Miguelo, eh. Es el tema de Don Miguelo Matai, ¿de verdad? Exacto. Que supuestamente viene un ritmo y está ahí. A mí me gustaría, ¿tú sabes quién hay? Sí, ¿quién? Shadow Blow. Shadow Blow. Sí. Dime, hermano. Pero, óyeme esta, óyeme esta del domingo, del doctor. ¿Tú sabes qué es el doctor? Criado ahí en Villajuana y no supo de que hace una chichigua en el barro de esto. ¿Qué? Ey, doctor. No, no, doctor. Sí que el maricón es el que... Ey, 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 ey. No, no, no. Ey, no, hicimos la palabra. Ey, pero, chance, ¿lo van a matar, chance? No, 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 no. Se le zafó. Se le zafó. Ustedes ven esa explicación ahorita. Dando el nombre de ustedes aquí. Se le zafó. Seguimos con la encuesta, la encuesta, señores. Hola, ¿eh? Todo bien, hermano. Cuesta, dame tu opinión. ¿Quién se pudiese montar ahí, en ese remix? Vamos a ver. Yo creo que ese remix se pudiera montar. Se le zafó, la piconciente, le doy el chat y Joa. ¿Y Joa? Joa. Sí, Joa. Ay, Joa. Joa, no, Joa. Ey, Joa suena bien romántico, oye. Viene con algo nuevo, Joa. Joa suena bien. Es que por el matalle de tal, güey. Ay, ¿qué tú quieres? Joa se... Oye, Joa se engancha en lo que sea. Hello. Lo ha demostrado. Saludos. Ahí cabe un químico ultra mega y... La insuperable. La insuperable, dice. Aunque no ha hablado de mujeres, pero sí. Bien, bien, bien por ti, mi hermano, ¿cierto? Hola, ¿quién está ahí? Hello. Buenas noches. Saludos. Sí. Buenas noches, doctor Capra. Sí. Buenas noches, un super contenido, ¿verdad, Sandy? Sí, pero de por Dios. Los Pokémon. Ey, pero bueno. Doctor, ¿qué es? Dime a ver, mi hermana, ¿cómo tú estás? Tranquil, me quedé esperándote. Real. Sí, sí, la mala mía, está ocupado. ¿Tonto y flores? Ya, ya. Es decir, no. Ey. Para arriba y para arriba y chado blow, chado blow, chado blow, cariño. Chado blow, dice. Sí. Chado blow. Ahí está. Gracias, hermano, por llamar. Vamos a ver dos más. Hello. 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 Vamos a ver la gente que nos llame. 4-7-2-4-4-4-9-4. ¿Qué artistas pudiesen montarse en este remix, señores de Don Miguelo? Hello. Buenas noches. Saludos. Hola. Saludos. Dime, hermano. Oye, Andy Havard, famoso Iberón afuera. Secret. Y Marvín. Bien, sí. Muy buena combinación. Secretos. En esa clase de tema le mete súper bien. Muy bueno. Vamos a ver dos más. Hello. Andy. Ey, hola. Buenas noches. Buenas noches. Un black boy. Un black boy. Y todo esto, para que se le indiquen. ¿Para qué? ¿Para que se que quién? Dame la última. Dame la última. Saludos. Hola. Osuna. Osuna. Bien. Tampoco se ha dicho, Sande, si viene Colaboración Internacional. Sí, exactamente. Y el pana de Juvien, Osuna. Bueno, ahí está, ahí está, señores. Artistas que pudiesen montarse en este remix de Don Miguelo. Más taido. ¿Verdad que sí? Sí. Seguimos en vivo por CACUN 94.5, a los Foques Radio Show, la Escuela Urbana. Vamos allá.